Aquí, mi invitado de la noche, pa' que parche con el José. Bueno, y a usted, ¿cómo hay que decirle? A mí hay que decirme, primero, me vas tuteando. Ok, perfecto. No me vas a decir de usted. Listo. Y tienes dos alternativas. Me puedes decir o José Gabriel o mi Gordo Divino, como prefieras. Me quedo con mi Gordo Divino. Perfecto, así me da gaita. Así está bien. Porque qué tal yo diciéndole, y usted señorita. Sí, es verdad. Ya hay que romper el hielo. Bueno, eso ya lo rompí más de rato. Entonces, yo necesito que todas me cuenten quiénes son, con sus apellidos. Yo como buen cachaco y papá de niñas como ustedes, me cuenten quién es quién. Entonces, comencemos por Natalia. ¿Quién es Natalia? Bueno, yo soy Natalia Afanador. Sí. Reyes. Cachaca. Cachaca, 24 años. De despreocupada existencia. Sí, soy cantante, pertenezco a Ventino. Hace ya van a ser seis años que empezamos. ¿Y el novia de un bobazo? No, no, soltera. Muy bien. ¿Y Camila? Camila Esguerra, Escobar. También Cachaquísima. 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 Y también 24 años, cantante, soltera. Mi churro. Yo. Holguita, ¿vives? Olga Lucía Vives Serrano. Tú me dirás de dónde son los apellidos. Ajá, vaina. Samaria. Samaria, Samaria. Yo tengo muchos amigos vives Samarios. Es que Santa Marta está llena de vives. Sí. Entonces, años y cantante. Yo soy cantante, tengo 22 años, yo soy la más chiquita y ennoviada. Ay. ¿Y el bobazo ese qué? Sí. No, no es bobazo, está chévere. Está chévere. Bueno. Maquis. Señor. La chiquita. La chiquita. ¿Quién es Maquis? María Cristina de Angulo. Botero. Pero nadie me dice María Cristina. Te dice Maquis. Maquis. Desde chiquitita. Tengo 23 años. Cantante. Cantante y estudio también. Psicología. Muy bien. ¿Y feliz con la vio? ¿Con bobazo novio también? Ah, sí, con novio. Muy bien. Ningún bobazo. Muy bien. ¿Cómo se conforma el grupo? ¿Ustedes son todas del mismo colegio Nogales? Pero hay una que no es. Yo. Tres de Nogales. Tres Nogales y una montaña. Tú eres de la montaña y las tres del Nogal. ¿Y cómo se encuentran en la vida? Bueno, las del Nogal es fácil, pero ¿cómo se encuentran contigo? Pues, la verdad, hace seis años que nos conocimos como de verdad, pero nuestros colegios igual siempre son como hermanitos y los dos hacíamos como musicales que los de la montaña iban a ver a los de los Nogales y los de los Nogales iban a ver a los de la montaña. Entonces, sabíamos quiénes éramos, pero hasta que no llegó como este proyecto, nos conocimos y como de verdad, bueno, ellas tres sí. Ellas tres sí se conocían por el musical. Y fue porque teníamos todas como un amigo en común. Juan David Muñoz. Juan David Muñoz. Muy bien. Que es el genio de la vaina y dice, estas cuatro chinas divinas que hacen naciendo ahí, vamos a hacer un grupo. Exacto. Tenía como una sensibilidad impresionante por toda la parte vocal de las mujeres y los musicales. y nos dijo que si le ayudábamos en un proyecto de su universidad, que era hacer un video cantando las canciones de las princesas de Disney. Y nosotras como pues de una, no nos hemos graduado del colegio, qué rico seguir cantando. Obvio lo ayudamos, hicimos audiciones y todo de quién iba a cantar qué canción. Grabamos el video, grabamos pues la canción, grabamos el video. Y al mes de que salió el video, teníamos un millón de vistas en YouTube. O sea, no, no, estábamos intentando nada. De hecho, él solamente subió su video para la universidad. ¿Y un millón? Un millón de visitas en un mes. Yo no entiendo esas cifras de esas. Nosotras tampoco. Menos. Y cuando vimos como toda esta reacción y que la gente nos empezaba a escribir como por redes sociales y pues nosotras teniendo este sueño desde chiquiticas, tomamos ahí la decisión de seguir y de formar ya como un grupo y ahí fue que empezamos a buscar el nombre y acá estamos. Seis años después. A lo que vinimos, me equivoqué. Empezamos haciendo covers, pero esta fue la primera canción ya de nosotras, que escribimos nosotros, que participamos en la composición. Compuesta por ustedes, escrita por ustedes. Pues digamos que participamos porque en ese momento no sabíamos escribir muy bien, entonces estuvimos ahí en la composición porque eso lo escribieron Andrés y Mauricio. Y como que estuvimos presentes. Después ya nos empezamos a involucrar mucho más en la composición, pero...